El día viernes, los leones se llevaron el programa. Y una cobra hombre tendría que ser eliminado. El voto doble es el señor Chaco Eskenazi. Si se va, yo le doy mi lugar a Juan Pablo. Que juegue Juan Pablo en la final por mí. Nicola Porchera no estará en la gran final. Hoy, sabremos qué pasará con el Capitán de las Cobras. Además, ellos o ellas irán nuevamente a sentencia. Y uno será el siguiente eliminado. Ya estamos acercándonos a la recta final. Esto es Guerra. La eliminación continúa. Muy bien. Ya vimos lo que pasó el viernes. Así terminó el programa de una manera muy polémica. Nicola no estuvo de acuerdo con que el tribunal haga que el voto de Jaco valga doble. Y eso fue lo que determinó que Juan Pablo sea eliminado del programa. Salvándose Diego. Quiero que, por favor, Nicola, pases, por favor. Nicola, quiero que estés aquí a mi costado. Y quiero que me acompañes a mirar este video. Para informarles, ya que se ha hecho un empate en esta votación, el voto de un Capitán valdrá el doble. Que el voto que vale doble será del equipo que ha ganado todos los juegos. El voto doble es el señor, Jaco Eskenazi. ¿Cuándo ha decidido el Capitán del otro equipo quién se caiga? Si se va, yo le doy mi lugar a Juan Pablo. Chicos. Se va Nicola Porchela del estudio. Nicola Porchela no te puede decir de esa manera. ¿Qué tiene que ver que hoy hayamos ganado los leones? ¿Qué pasaba si ganaban los cobras? También era injusto para Diego, ¿no? Si el tribunal quiso que realmente esa decisión ha sido porque lo hicieron en el momento, bueno, lo respeto, ¿no? El mejor es a mí. Y si yo los quiero salvar, yo también los salvo. Tú me has tenido que hacer. Después no verás. Dios mío, Dios mío. A ver, Nicola, fue un final bastante raro el que tuvimos el viernes y también te vimos bastante alterado. Cuéntanos qué está pasando ahora por tu cabeza. Primero, con mi equipo, con Diego. No tengo nada en contra de Dios. Estoy feliz de que esté acá. Creo que él me conoce afuera y dentro de esto es verdad. Lo único que pasó ese día, de verdad, Diego, mil disculpas si te di a entender algo que no es. Yo estoy feliz de que estés acá y espero que sigas con las ganas que estás poniendo porque sé que te molesta perder, sé que estás viniendo a ensayar y todo. Así que sé que vas a dar lo mejor de ti. Pero estamos cerca de una final. Para mí, Juan Pablo Besada es uno de los guerreros más fuertes que tiene esto es guerra en estos momentos. Creo yo que una final se juega con los guerreros más fuertes. A mi parecer siempre fue así. También quiero pedir disculpas a Rafael. Él es muy amigo mío. No debimos cruzar palabras como lo hicimos en ese momento, pero es el calor, ¿no? Es el calor del momento, las circunstancias, todo lo que pasó. Yo prefería irme, sí, lo vuelvo a recalcar, prefiero irme antes que se vaya un guerrero tan fuerte de mi equipo. Yo tengo siete finales, seis, siete finales. Entonces, yo creo que él merece, merecía estar en esta. Y si yo tenía que sacrificarme por él, no tenía ningún problema en hacerlo. Igual pido disculpas porque el capitán es el último que abandona el barco. Pero en ese momento no pensé en abandonar. Pensé en lo mejor para mi equipo. Y a mi parecer lo mejor era Juan Pablo, que tenía que estar sí o sí. Y creo que dos personas que yo he peleado mucho eran por Benjamín y por él. Gino Cereto demostró ser uno de los más fuertes que hay. Y ese día lo demostró. Y Pesaresi siempre, siempre, siempre saca puntos cuando uno no lo cree. Y es uno de los más fuertes hace mucho tiempo. Entonces la decisión era muy complicada. Pero Juan Pablo tenía que estar. Juan Pablo tiene que estar en esta final. Es por eso de mi decisión. Estuvo mal, estuvo bien, no sé. Pero yo tenía que poner el pecho en ese momento por él. Está bien, Nicola. Me da gusto que estés nuevamente con el equipo. Y algo que quiero decirle a los chicos, Giovanna, creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Estamos camino a la final. Y acá, chicos, esto es una competencia. Y definitivamente vamos a ver estrategias. Vamos a ver cosas que de repente a uno no le va a molestar como equipo. Pero todos quieren ganar. Le dije la otra vez a Patricio cuando dijo lo de la amistad. Acá, camino a la final, ya no hay amistad que valga. Lo que vale es querer ganar. Siempre con respeto, lógicamente. Obvio. Pero hay estrategias. Por eso creo que, Nicola, ya lo entendiste, ¿no? Sí, yo sé. Por eso, yo pido disculpas a toda la gente que estaba viendo ese día. No suelo tener esas reacciones ya hace mucho tiempo. Pero, como lo vuelvo a repetir, sí, bien tú lo dices. Ya ahorita, en este momento, no se ve la amistad, se ve la competencia. Ahora va a ser el turno de las cobras. Creo que pensaremos igual. Pero nada, estoy feliz con mi equipo. Estoy feliz con todos los que han quedado. Y nosotros vamos a seguir remando para campeonar. Perfecto. Todo dicho, entonces. Todo dicho. Estamos tan cerca de la final. La final de apertura la han ganado los Leones. Y la clausura es un albur. Nadie sabe qué va a pasar. ¿La eliminación continuará o no? El tribunal nos lo aclara en este momento. Muy buenas noches, señores del tribunal. Buenas noches, señores conductores. Buenas noches, cobras, Leones. Realmente, el tribunal ha estado escuchando pacientemente la palabra del señor Corchella. Pero no entiende por qué la risa con el señor Pesaresi y el señor Asereto. Mucha gente en su casa se preguntará ¿A qué se debe esa risa después de haber pedido disculpas? ¿A qué se debe esa risa con el señor Pesaresi, con el señor Asereto? Hemos estado viendo detenidamente y en pantalla. No sé si esto es una broma, pero el mensaje que le voy a dar a continuación No lo va a hacer reír. Esto no es un chiste. Este es un programa de competencia. Y no me gusta verlos reír en momentos como este. Por lo tanto, a partir de este momento, el tribunal realizará eliminación extrema. ¿Cómo es eso, por favor? Es decir, que a partir de hoy, hasta la semana de la final, un guerrero abandonará el programa día a día. Eliminación extrema. Eliminación extrema. Eliminación diaria. Y hoy empezamos con las guerreras. El equipo que pierda tendrá sus guerreras en sentencia. Y una de ellas hoy mismo le dice adiós a esto es guerra. Y vamos a ver si eso nos hace reír. Buenas noches. Eliminaciones. Buenas noches, señores del tribunal. Eliminación extrema. Y como lo hemos visto, y no es por minimizar a las personas que se han quedado, sino que no se sabe lo que puede pasar. Con estas eliminaciones y las estrategias, no se sabe quién se puede quedar. No se sabe si los más fuertes se pueden ir. Así es que, leones y cobras, a concentrarse. Porque quien tenga menos puntos, tendrá una guerrera afuera. Si los leones perdemos a una guerrera afuera, pues vamos a estar cojos. Y nosotros queremos el tetracampeonato. El tetracampeonato. ¡Organícense! A juntarse mi cobra. ¡Vamos con todo! ¡Tenemos un juego nuevo! Este juego se llama... ¡Los Buses! Y se prepara... Rafael Pauchazucas versus Nicola Porchera. ¿Todo listo para empezar? ¡Qué bueno que viniste también! ¡Mr. Jink! ¡Mr. Jink! Como dicen... ¡Muy, muy, muy! Muy, 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 muy. ¡Buenas noches! ¡Empezamos Juego Nuevo! ¡Los Buses en esto de guerra! ¡Rafa y Nicola! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Vamos, Porchela! ¡Eliminación extrema! ¡Tienen que ingresar al gol! ¡Nicola y Rafa! ¡Sacan la cinta! ¡Ahora tienen que subir! ¡Vamos! ¡Van para el techo! ¡Desciende y van a encontrar la turquita! ¡Vamos! ¡Rafa y Nicola! ¡Se reban a Nicola! ¡No paren, Rafaela! ¡No paren! ¡Se rebanó! ¡Así, así él llega! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Rafa y Nicola! ¡Mano a mano! ¡Rafa el Capdoso! ¡Vamos, Rafa el Capdoso! ¡Muy importante que el día de hoy! ¡No, leones, no llevemos el día! ¡Porque eso quiere decir que una cobra mujer se va a su casa el día de hoy! ¡Meliza y Kina! ¡Frente en frente! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Tú puedes! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos, Kina! ¡Nicola, cuidado! ¡Dale, dale! ¡Ya, ya, ya! ¡Meliza y Kina! ¡Hoy eliminación extrema! ¡Dale, Meli! ¡Dale, Meli! ¡Una guerrera abandona el tuyo guerra! ¡Ya estás, Meli! ¡Ya estás, ya estás! ¡Ya estás! ¡Paga el techo! ¡Meliza y Kina! ¡Mano a mano también! ¡Va por la tuerquita! ¡No paren, Meli! ¡No paren! ¡No paren! ¡Adelante, pero viene con todo, Melisa! ¡No paren, Meli! ¡Va Kina! ¡Kina, mal partida! ¡Adelante, Kina! ¡Kina, mal partida! ¡Kina, mal partida! A ver, punto para las cobras. Pero hay un reclamo de Gino Pesaresi del juego anterior que él lo vio. Lo que pasa es que no me dieron un micro. Rafael usó la mano para pasar la llanta a través de la línea y yo tengo entendido que se tiene que pasar con la cuerda. Eso está clarísimo. A ver, Rafael, a ver, ¿qué hiciste? A ver. La gente jala el barril, cuando el barril queda, termina con la mano. No, 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 esta es llanta, Rafael. ¡Tiene que pasar la línea! Es jalar la cuerda y pasar la línea. Pero... Pero no le dieron un micro. Pero no, está pidiendo el micro y comenzaron a jugar. No, porque está pidiendo el micro y no lo dejaron. Ah, ok, 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 ok. Para que quede clarísimo. No pueden agarrar la llanta y pasar la línea. Es solamente con la cuerda. Esa es la dificultad. ¿Vamos a continuar? No, comenzó a jugar. Comenzó el 3-2-1. Por eso me sacaste de la toma, porque yo estaba hablando con él para que reclame. Jaco le habló de otro. Le habló que no subía la tuerca. Jaco estaba hablando de la tuerca. Patricio y Benjamín. ¡Vamos, chicos! ¡Listo, Patricio! ¡Listo, Benjamín! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Benjamín! Este duelo es explosivo. ¡Ay, sí! Es muy explosivo. ¡Bum, bum! ¡Vamos! Patricio. ¡Y ven! ¡Dale, Patricio! ¡Dale con todo! ¡Va, Patricio! ¡Besas mucho, Benjamín! ¡Se queda oveja! ¡Y viene Patricio con la tuerca! ¡No pares, no pares, no pares, Patricio! ¡No pares, no pares, no pares, no pares! ¡Patricio Parodi adelante! ¡Vaja, Benjamín! ¡Patricio adelante! ¡Patricio Parodi! Invitamos a Shayla y a mí. ¡Vamos! ¡Shay, Shay! Matías Brivio. Vamos a recordar a la gente lo que dijo al tribunal. Habrá eliminación extrema día a día. Guerreros y guerreras serán eliminados. Hoy día, el que tenga menos puntaje, pierde una guerrera. ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Cobras! ¡Dos, uno más! ¡Vamos, Shayla! ¡Ya vini, Shay, Shay! ¡Vamos, Shayla! ¡Está rapidísimo! ¿Qué pasó? ¡Ya están dentro! ¡Toma la cinta! ¡Han pasado la llanta! ¡Van para el techo! ¡Shay, Shay, Shay! ¡Desciende! ¡Yazmín también! ¡Vamos, Shayla! ¡Shay, Shay, Shay! ¡Y Yazmín Pineda! ¡Vaya, amigo, adelante! ¡Quiere igualar, Shay, Shay, Shay! ¡Yazmín! ¡Vamos! ¡Adelante la chinta! ¡Apárea! ¡Yazmín Pineda! ¡Viene con todo, Shay, 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 Shay! ¡Punto para las cobras! ¡Momento, momento! Hay un pequeño reclamo de Los Leones. Vamos a ver la repetición. Si es que la llanta de Yazmín cruza la línea. Disculpen la interrupción. Vamos a verlo. O sea, es un reclamo. Ya pasó la toma y no se llega a ver, Giovanna. O sea, yo quiero que haya una gente de producción parada al costado de las líneas y digan si pasa o no pasa. Pero, no, 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 de verdad. Mira, Nicola Porchela ha terminado la... Ahí está. A ver. A ver, a ver. Déjalo, por favor. De acá veo qué pasó. Por favor. Oye, ¿qué?